Salvador, oh bicha eterna, más que vida eres aquí En la tenebrosa senda, lleva mi alma junto a ti Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti En la tenebrosa senda, lleva mi alma junto a ti No ansío más placeres, ni renombre busco aquí Sufriré si tú lo quieres, pero tenme junto a ti Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti Sufriré si tú lo quieres, pero tenme junto a ti No me dejes en el valle de la muerte sucumbir Haz que auxilio presto ayer, yendo siempre junto a ti Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti Haz que auxilio presto ayer, yendo siempre junto a ti Junto a ti, junto a ti, junto a ti